¿Has escuchado en algún momento sobre el efecto Mandela? Sí, este que le hace honor al ex activista y político y premio Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela. Él falleció en el año 2013. ¿Cómo se relaciona el efecto Mandela con él? Bueno, cuando se anunció la muerte de Nelson Mandela, muchas personas a nivel mundial creyeron estar viviendo un déjà vu. El déjà vu es cuando creemos que una cosa ya sucedió y que va a volver a suceder y en muchas ocasiones sucede. Bueno, el efecto Mandela es cuando creemos que algo sucedió, pero realmente nunca sucedió. Es confuso, ¿verdad? Voy a explicarlo más a detalle. Después de haber estado preso durante 27 años, Nelson Mandela salió y se hizo presidente de su nación en el año 1994 y terminó su mandato en 1999. Muchas personas supieron que murió durante su estadía en la prisión, por ahí del año 1989, pero no, no sucedió. Bueno, entonces, cuando anunciaron su muerte en el 2013, se sorprendieron a nivel mundial medios y personas diciendo como si él ya había fallecido. Ahí, en ese momento, una pseudocientífica llamada Fiona Broome etiquetó este suceso como el efecto Mandela. Darle un nombre a aquellas cosas o aquellos momentos cuando creemos que sucedió algo, pero realmente no lo fue. Esto da pie a que en muchas ocasiones creemos que hemos visto a personas o hemos vivido momentos que no sucedieron y pueden ser de manera individual y colectiva. Les voy a dar tres ejemplos muy básicos y después les voy a dar uno que les va a impactar como a mí. Sí, estoy muy seguro de esto. Primero, el más fácil. Muchas personas recordarán al personaje de Pokémon Pikachu con una línea negra al final de su cola. Bueno, esta línea negra nunca ha existido y de manera colectiva siempre se ha pensado que sí. Segundo, el monóculo del logo de Monopoly. Este logo lo recordarán ustedes así, ¿verdad? Pero en realidad nunca ha tenido el monóculo esta cosita que tiene en su ojo. Nunca ha existido. Y de manera general las personas lo recordamos tal cual. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo he asociado esto y quiero pensar que tiene alguna relación con el alcalde de las chicas superpoderosas. No sé. ¿Qué me dicen ustedes? El tercero de estos ejemplos antes de pasar al que me ha impactado y todavía estoy... No sé cómo decirlo. En la canción de We Are The Champions de Queen siempre estamos acostumbrados a rematar la melodía con un Of The World. Por ejemplo, dice... Bueno, nunca ha existido el Of The World en la letra. Y esto se dio de manera colectiva, no individual. No quiere decir que solamente una persona creía eso. Muchas lo creían. Todavía vivía Freddie Mercury cuando este acontecimiento se daba. Y él de Buena Onda en sus conciertos agregaba el Of The World para que las personas no sintieran ese vacío que justamente ahorita tú ya sientes cuando estás escuchando esto. No lleva el Of The World al final de la melodía. Esos son los tres ejemplos más útiles. ¿Recuerdan haber visto en algún momento, los que estamos en México, en Canal 5 o en el Canal 7 de ATV Azteca, esta película donde había un mago llamado Shazam? Llegaron a ver esta película. Haga en memoria. Díganme si en un domingo o un sábado la disfrutaron en familia. Pues investigando en internet, y durante muchos años he escuchado, pero ahora me puse a investigar un poquito más. Se dice que nunca existió. Que es una imaginación colectiva de las personas que tenemos. No existen carteles en internet, no existen clips, no existen frases, no existe nada más que estos pequeños fragmentos de imágenes que les comparto aquí. Y pensamos, ¿de dónde obtuvieron estas imágenes? Si las tienen y que nos remontan al recuerdo de haber visto esa película. Quiere decir que sí existió. Entonces, ¿cómo es posible, repito, que hay personas citando escenas específicas, personajes y recuerdos de haberla visto? ¿Ustedes la vieron? ¿Ustedes qué piensan? Todo esto engloba a los sucesos llamados y etiquetados como el efecto Mandela. Espero les haya gustado la información. Y continuamos con muchas cosas después en esta página de memes. ¡Gracias!